¡Hola a todos! Continuamos con nuestros vídeos trabajando con lápices de colores, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente ficha, que es continuación de la que hicimos el otro día, de la que hicimos del círculo de los colores cromáticos de 12 colores. Ese mismo círculo cromático que hicimos en la ficha anterior, en la ficha primera, en la actividad 0, vamos en la actividad siguiente que tenemos, que es la actividad 1, hemos pasado, hemos puesto los colores en línea, ¿de acuerdo? Los mismos colores, amarillo, 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 naranja, naranja, naranja rojo, rojo, violeta rojo, violeta, violeta azul, azul, azul verde, verde y verde amarillo, ¿de acuerdo? Serían los mismos colores que tenemos en nuestra, en nuestra rueda de cromática. Bueno, de lo que se trata la actividad es de lo siguiente, hemos cogido un papel también Bristol, yo he cogido del que tengo en casa este Bristol, porque en el cole tengo el otro Bristol y he cogido este, pero vosotros coger el Bristol que tengáis, que era el otro de la otra marca, ¿de acuerdo? Y de lo que se trata es de dividir en 12 partes, y lo que se trata la actividad es, como veis, va en un recuadro en la parte de arriba, un recuadro en la parte de arriba, en el cual, vamos a ampliarlo para que lo veáis mejor, bien, aquí tenemos la ficha, un recuadro en la parte de arriba, en el cual está el color con el tono máximo, ¿de acuerdo? Y después un degradado hasta blanco, hasta transparente, ¿vale? En la primera parte, el tono máximo, el tono de color máximo, y después degradado hasta blanco, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros vamos a utilizar muchas capas en el color relleno grande, en el relleno fuerte, de color intenso, muchas capas, para que esté totalmente lleno el color, y vamos a ir bajando en la intensidad el número de capas hasta que no pongamos ninguna en el blanco, ¿de acuerdo? El trabajo, ya sabemos, el trabajo con lápices de colores, trata de ir acumulando capas, tras capas, tras capas, tras capas, hasta que lleguemos a la tonalidad que a nosotros nos apetezca. Por lo tanto, este ejercicio es interesante para ir haciendo una degradación, igual que hicimos, una degradación con los lápices de grafito, por una degradación con cada uno de los colores que componen la gama cromática que vamos a utilizar en este curso. ¿De acuerdo? Empezamos entonces en nuestro papel en blanco. Vamos a ampliarlo un poco para que veáis los dos papel en blanco. En el papel en blanco vamos a tratar de dibujar con un rotulador. Yo suelo utilizar bastante estos de Uniball, Uniball, ¿vale? Micron, que son de la marca de Mitsubishi Pencil, y o también podemos usar los Micron, los Micron que ya tengáis comprado, del 3, del 4, del 5, de un grosor bastante cortito. Lo que vamos a hacer es una tabla, es esta tabla, dividido en 12 partes. En 12 partes. Le vamos a dar a cada una de las partes aproximadamente unos 2 centímetros, por lo tanto nos saldría 12 por 2, 24. 24 de largo, aproximadamente 24 de largo. Quiero que ya lo vayamos marcando, vamos a ir ampliando la cámara para ir viendo el dibujo, como lo vamos elaborando. 24. Pues más o menos marcamos aquí el inicio, marcamos aquí el final y dividimos de 2 en 2, de 2 en 2 centímetros. Me da igual que se salga por arriba, que esté un poco más grande, un poco más pequeño, no estamos buscando la precisión, sino estamos buscando el trabajo con los colores, que es lo más, lo importante. Una vez dividido esto, hacia lo largo podemos utilizar, a lo mejor unos 14 centímetros, pues 14 centímetros, de acuerdo, unos 14 centímetros aproximadamente, nos venimos de aquí hasta el 14. Esta parte lógicamente no la dividimos, esta parte lógicamente no la dividimos. Y aquí otros 14 para cerrar el recuadro, si se nos va un poquito, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y de aquí los 24, nos ha salido bastante, bastante rectito, como vosotros sois amantes de utilizar la regla, pues utilizáis la regla, de 2 en 2, de 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, y 2 centímetros. Ahora unimos las líneas, unimos las líneas, unimos las líneas, y aproximadamente nos tiene que quedar, con los 12 huecos que vamos a utilizar. No me importa que salga perfecto, no voy buscando la perfección del recuadro. Esto es un tema que tenemos que quitarnos de la cabeza, que lo importante no es en este caso esto, sino lo importante es hacer bien la degradación de los colores, usando los lápices de colores con distintas capas. Cuantos más capas tengamos, más intensidad de color tendremos. El color estará más saturado, lógicamente, más saturación, es más color, más viveza de color. Por lo tanto, cuantos más capas pongamos, más saturación de color tendremos, más pigmento pondremos en nuestro papel. ¿De acuerdo? Y el último. Aproximadamente aquí. Ahí. Perfecto. Vale, la primera, son unos 3 centímetros, más o menos aproximadamente, 3 centímetros aquí, y 3 centímetros aquí, lo uno, y saco la otra línea, ya la definitiva. En efecto, pues esto sería nuestro cuadro de trabajo para trabajar con los colores. Podéis hacer una cosa también, en el recuadro podéis ir marcando o escribiendo los colores arriba para que no os despisteis. Entonces, empezaríamos aquí por el amarillo. Amarillo. Sería siguiente, naranja, amarillo. Naranja, amarillo. El siguiente sería naranja. El siguiente sería naranja rojo. El siguiente sería rojo. El siguiente sería violeta rojo. El siguiente sería violeta. El siguiente sería violeta azul. El siguiente sería azul. El siguiente sería azul. Verde, azul. Verde, azul. y verde amarillo muy bien ¿qué es lo que yo os recomiendo? yo os recomiendo que empecéis por los colores que son puros puro me refiero a los colores base los colores base pues lógicamente son los tres iniciales que son el amarillo, los tres primarios el amarillo el rojo y el azul ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar por ejemplo por el amarillo empezamos pintando este recuadro tiene que ir al tono máximo por lo tanto sin miedo ninguno voy imprimiéndole bastante color bastante pigmento bastante saturación de color porque quiero que vaya lo más fuerte posible con un color lo más intenso posible siempre recomiendo yo que una vez que yo he hecho una capa una capa cambiemos la dirección y hagamos una trama en otra dirección ¿para qué? para que el pigmento se impregne bien en el lápiz ¿veis? entonces conseguimos una hacemos otra trama conseguimos un color lo más fuerte posible que es de lo que se trata en estos rectángulos iniciales de lo que se trata es de que el color sea lo más vivo posible lo más fuerte posible de acuerdo creo que me ha quedado bastante bien vamos a ampliarlo aquí lo vemos creo que ha quedado bastante bien podemos seguir rematándole metiéndole más fuerza con el lápiz aprieto un poco más para que el pigmento rellene todos esos huequecitos pequeñitos 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 que son blancos que son tienen todavía papel y no tienen no tienen pigmento ¿de acuerdo? amarillo ¿vale? ¿qué es lo que puedo hacer? continuar en el degradado ¿cómo lo voy haciendo? lo voy haciendo poquito a poco ¿qué es lo que me interesa? me interesa que la parte final vamos a ampliarlo un poquito que la parte final del degradado la parte final esta del degradado sea ya blanca por lo tanto aquí al principio va a ir muy clarito ¿ves? que le doy voy dando muy suavito muy suavito muy suavito es una capa muy suave muy suave esa capa suave puedo dársela a todo el hueco todo el hueco como una primera capa como cuando trabajamos con pintura como una imprimación ¿vale? la imprimación ya sería el tono más más clarito más clarito ¿de acuerdo? siguiente pues avanzo un poquito y a esta altura a lo mejor pues meto otra capa otra capa y la meto a todo lo largo del resto ¿de acuerdo? como sabéis como ya os he dicho muchas veces el trabajo con el lápice de colores es un trabajo de paciencia de lentitud ¿vale? tengo un tono blanco otro tono más clarito otro tono un poco más oscuro vamos con el tercero incrementamos un poquito más meto como otra capa y la llevo y la llevo hasta arriba uno blanco una capa dos capas tres capas vamos con la cuarta vendría aquí un poco más amarillo metiéndole más más intensidad otra capa otra capa más aquí y la última capa aquí la última capa lógicamente coincide ya con este color que es el máximo tono como veis he hecho una degradación ahora si se nota algún salto vamos a ampliarlo un poquito pero es que si lo amplio no se va a ver completo entonces no quiero no quiero ampliar demasiado si se nota algún salto pues ahora es el momento de ir fundiéndolo mezclándolo para que la transición del blanco al tono de color amarillo en este caso sea lo más homogénea posible veis ahí no hay salto está correctamente bastante bien hecho bastante correcto de acuerdo y hemos llegado al color amarillo esta degradación para que nos sirve a nosotros para ir practicando de que forma yo puedo obtener un tono muy claro de amarillo o puedo incrementarlo hacia unos tonos más oscuros más oscuros más perdón más saturados con mayor saturación en mayor en mayor color no en más oscuridad lógicamente en algún sitio en algún dibujo ese color más oscuro puede ser un color igual que este pero en una sombra de acuerdo después a la hora de mezclarlo hay que tener cuidado porque yo no puedo dar sombra por ejemplo sombra de grafito encima de un amarillo porque lo arruino sale un tono verdoso bastante bastante feo como veis es un trabajo de lentitud de lentitud de lentitud y de trabajar con ello pues mucho vale vamos a ir al siguiente vamos a ir al rojo que sería el el quinto uno dos tres cuatro cinco el quinto exactamente sería el rojo tendríamos el rojo rojo más puro en el recuadro superior rojo rojo más puro en el recuadro superior veis que da una capa se ha quedado rojo pero queda vamos a ampliarlo para que lo veáis mejor se siguen quedando trozos trozos blancos veis entonces lo que hago es que hago otra trama en otra dirección vuelvo a hacer otra trama en otra dirección y veis como el pigmento se va introduciendo en el papel vuelvo a hacer otra trama en la dirección inicial y vuelvo a meterle bastante más color para que el rojo gane en intensidad el máximo color de rojo en cuanto a intensidad saturación de color es el que queremos conseguir en este recuadro inicial este recuadro inicial es eso giramos un poco el lápiz para que las aristas que tiene a ver aquí las aristas que tiene se vayan vayan cambiando dentro de un rato tendremos que sacarle punta también para tener el máximo de finura a la hora de a la hora de dibujar claramente con el lápiz veis que estoy tomando estoy metiendo bastante caña para que quede el máximo de rojo posible para que llegue un momento que no admita más pigmentación que no admita más pigmentación no admita más pigmentos porque ya está sobresaturado de color rojo creo que este sería el máximo tono que podríamos que podríamos coger con el color rojo muy bien igual que hemos hecho antes pues ahora trataría de degradar un poco degradar del rojo más intenso al blanco y podemos hacerlo de la misma forma empezamos en la parte blanca dejamos esta parte blanca y en el siguiente espacio veis que cojo el lápiz bastante más lejos porque no quiero hacer una línea fuerte sino quiero hacerlo como un frotage suavito en el que voy haciendo una capa muy suavita vamos a ampliarlo para que lo veáis una capa muy suavita veis de color rojo vale esa capa la continúo hacia arriba puedo continuar hacia arriba hacia todo lo largo del rectángulo del color rojo vale esta primera capa me sirve para el tono más suave más inmediatamente después del blanco vale vamos a rellenarlo un poco homogenizarlo un poquito vamos a ampliar esto vamos a homogenizarlo un poquito y ya me voy a saltar al siguiente espacio un poquito más arriba le voy a meter otra capa después ya quitaremos los saltos veis meto otra capa y la meto a todo lo largo del rectángulo del color rojo como veis lo que estamos haciendo es una degradación por adición lo que vamos es poniendo cada vez más sumando cada vez más tramos de color siguiente tengo este blanco tengo este un poquito más tengo este siguiente vamos al siguiente le metemos aquí otra capa encima y la metemos a todo lo largo como veis es un trabajo de lentitud de esmero de ponerse de invertir tiempo tiempo y tiempo tengo una tengo dos tengo tres vamos con la siguiente aquí le meto un poquito más fuerte fuerte siguiente voy por aquí vamos a meterle otra capita más los saltos son sutiles pero me interesa por ir haciendo la degradación poquito a poco para que se vaya percibiendo poquito a poco el color como va incrementándose y se va incluyendo cada vez más pigmento en el papel siguiente aquí veis que aquí le he metido bastante más lógicamente porque ya estamos llegando al tono más saturado aquí tendríamos que meter el siguiente tono giro el lápiz y el último tono que sería igual que el tono del recuadro superior hemos hecho una degradación se notan se perciben algunos algunos saltos aquí 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 vale lo que vamos a hacer es que vamos dándole muy suavito vamos impregnando de algo de de material de color en medio para que las transiciones no se noten se noten lo menos posible como veis el trabajo con el con el lápiz con los lápices de colores es un trabajo de esmero de tranquilidad de irse poniendo poquito a poco de ir mezclando de ir retomando de ir haciendo tramas como veis ya vamos incluyendo todos aquellos conocimientos que vais adquiriendo durante el curso en diversos en diversas partes del curso lo vais lo vais como teniendo todo que utilizar ahora poquito a poco en diversos en el con este con este material vale hago rayas líneas largas para que se mezcle todo y no se perciban los saltos de uno a otro veis hemos hecho un degradado aunque se perciba algún salto no me importa podría incluso pasarle el pasarle un pincel o pasarle una hoja de papel de una servilleta pasarle una pequeña hoja de papel del más frío al quiero decir de la parte menos pigmentada hacia la más pigmentada para que se mezcle un poquito y haga de difumino vale y quedaría bastante bien nos llevamos un poquito de material pero poco vale en el amarillo también podríamos hacer lo mismo nos quedaría bien lógicamente al ser un material similar al grafito se puede difuminar aunque no permite una difuminación tan tan fuerte como el grafito ni tan fuerte como como el carboncillo vale que la difuminación es un se consigue con el con el lápiz de colores a base de ir dando tramas tramas y tramas en la construcción de lo que queremos de lo que queremos dibujar de acuerdo bueno como veis nuestro nuestro dibujo ya va tomando nuestra ficha ya va tomando color hemos hecho el amarillo hemos hecho el rojo después continuaremos con el vamos a continuar con el resto de colores cada uno con los colores que tenga o los que haya comprado sigue con el azul después los tonos secundarios en naranja el violeta y el verde y después los tonos terciarios naranja amarillo naranja rojo violeta rojo violeta azul verde azul verde amarillo de acuerdo bueno pues hasta aquí dejamos nuestra ficha y ahora veremos pues el resultado final como ha quedado continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.